transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios saludos yo soy la pastora jennifer fener de telles de la iglesia metodista de epworth en gaithersburg maryland y hoy continuamos con nuestro podcast transformado por la fe hoy hoy estamos iniciando una nueva serie en ese podcast enfocado en cómo descansar y renovarnos en la palabra de nuestro señor sabemos que a nuestro alrededor hay muchas dificultades sigue la pandemia en plena fuerza tenemos presiones económicas financieras y ahora estamos viendo violencia en el capitolio de esta nación más un aumento en la forma que la gente blanca racista se está expresando y aún en medio de todo esto dios es nuestro dios y nos promete no solamente descanso en su palabra pero una renovación de nuestras fuerzas para seguir adelante el texto bíblico que va a ser el fundamento de esa serie es isaías 40 el verso 30 y dice así aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el señor los que esperan en el señor los que descansan en el señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán clase promesa esa que nosotros aún en medio de todo el esfuerzo que requiere vivir en este mundo en ese momento en la historia dios tiene capacidad de renovar nuestras fuerzas y de levantarnos como en alas de águila cuando yo considero tan importante que es tener momento a solas con dios y tener la habilidad de reflexionar sobre su palabra siempre pienso en jesús en el momento que él estaba en el desierto y la biblia nos dice que satanás le estaba tentando con toda su fuerza satanás aún sabiendo que jesús estaba en ayuno le estaba diciendo que él tenía el poder y la posibilidad de transformar las piedras a pan pero jesús le contesta a satanás en mateo 4 4 de la de la forma así jesús le respondió escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios qué bonito es pensar que igual que nuestras nuestros cuerpos necesitan alimento físico nuestros espíritus nuestras emociones nuestras mentes necesitan tener la palabra de dios nos da descanso y nos da esa fuerza que necesitamos seguir en el caminar hay pero me puede decir pastora pero no sabes cuán difícil que es mi vida en este momento cuán poco tiempo tengo yo para estudiar la biblia tanto que tengo encima en primero de reyes encontramos a alguien que estaba igual igual de saturado por la vida con gente que le perseguía gente que quería quitarse la vida y elías comenzó a hablar al señor y el señor le ordenó en primero de reyes 19 con el verso 11 el señor le ordenó a elías sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí y el señor vino en un viento recio tan violento que partió las montañas y hizo pedazos las rocas pero el señor no estaba en el viento al viento lo siguió un terremoto pero el señor tampoco estaba en el terremoto tras el terremoto vino un fuego pero el señor tampoco estaba en el fuego y después del fuego vino un suave murmullo cuando elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva entonces oyó una voz que le dijo que haces aquí elías cuántas veces nosotros estamos en medio de un viento recio que parece que va a despedazar las montañas o un terremoto que nos mueve el piso y sentimos que nunca jamás estaría igual o un fuego tan caliente que pensamos que jamás tendríamos la fuerza de aguantar el fuego pero jesús y la presencia de dios no nos viene en medio de esas cosas muchas veces viene el señor en el murmullo en el mero sonido del silencio dice otras traducciones y en ese silencio es donde comenzamos a escuchar la palabra de dios hoy día yo sé más que nunca que hay presiones encima yo sé que el viento parece tan fuerte el terremoto constante y el fuego súper caliente pero dios nos aparece en el silencio y nos invite otra vez aún cuando satanás está detrás de nosotros de recordar que no vivimos solamente de pan pero de cada palabra que sale de la boca del señor en estos 21 días que siguen yo les invito unirse conmigo y con la iglesia en apartar unos momentos para recibir texto bíblico y para meditar a solas en silencio para escuchar la palabra de dios necesitamos descansar y recobrar fuerzas para seguir adelante en circunstancias difíciles gracias señor gracias por tu amor por nosotros gracias que aún cuando hay viento y fuego y terremoto cuando satanás nos quiere votar gracias por alimentarnos con tu palabra por aparecer a nuestros corazones en el silencio gracias señor por no dejarnos señor usted sabe que estamos cansados cansados como individuos cansados como familia cansados como iglesia cansado como nación y como mundo entero pero tu palabra igual dice que los que confían los que esperan los que descansan en el señor recobrarán fuerzas renovarán fuerzas señor renuevanos permítanos en estos días oír de usted y alimentarnos de tu amor en el nombre santo de cristo amén transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gatesburg maryland amén 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 Gracias.